Y como lo prometido es deuda, en este video te voy a enseñar cómo vas a aprobar tu curso de certificación de primer comprador y obtener el certificado que es requerimiento de HUD para poder aprobar a ese préstamo 100% financiamiento o a ese programa de asistencia de down payment para el que quieres aplicar. Así que sigue paso a paso las instrucciones en este video para que finalmente obtengas el certificado y estés listo para aplicar al préstamo de tu casa soñada. Ok, entonces aquí estamos en la plataforma de In Charge, que es un curso de primeros compradores aprobado por HUD, por el Departamento de la Vivienda, que puede ser utilizado para aplicar estos préstamos 100% financiamiento o asistencia de down payment. Entonces, este certificado que ustedes van a obtener al final de este curso es lo que va a cumplir con ese requisito de curso o programa educacional o como le llamen en su banco que lo certifica como primer comprador. Entonces, ¿quiénes son los candidatos para hacer este curso? Ok, son las personas que, número uno, quieren aplicar para un préstamo 100% financiamiento de asistencia de down payment que son primeros compradores. Ese sería el segundo requisito. Si usted quiere aplicar el préstamo de down payment assistant y si usted es primer comprador. Si usted ya tiene casa y todavía es dueño de esa casa, usted no califica para ser primer comprador. Un primer comprador es aquella persona que por los últimos tres años no ha tenido propiedad en ningún bien raíz. Ok, si en los últimos tres años usted no ha sido propietario de ninguna propiedad, ninguna casa, vivienda, bien raíz, entonces usted califica como primer comprador y es candidato para estos programas. Entonces, dicho esto, van a entrar a la plataforma de InCharge. Ok, aquí está la página que se las vamos a dejar en la descripción de este video también. InCharge.thinkfic.com ¿Por qué esta plataforma? Porque hay varias, específicamente de HomeTrek y otras que solamente son aprobadas para Florida y para Texas. También, por ahora en esos dos estados. Hay otras plataformas, pero específicamente InCharge tiene el programa en español. Entonces, si su banco le está mandando un enlace y resulta que el curso está en inglés, no se preocupe porque usted puede hacer el HomeTrek, el curso de primer comprador y certificación en español. Y tiene el mismo costo. Entonces, una vez que estén en la página, van a ver el HomeTrek, que este es el curso y vale 99 dólares, pero este está en inglés. Entonces, van a seguir bajando. Van a seguir bajando hasta la plataforma en donde dice ver más cursos. Y entonces, la plataforma les va a mostrar los otros programas de los cursos que tiene InCharge. Ellos hacen educación para lo que es tema de finanzas, tema de crédito, tema de rentas y otros temas educativos. A ver, está tardando un poquito en cargar. Ok. Aquí se desplegaron todos los demás cursos que ellos hacen. Y aquí tenemos el HomeTrek en español. Este es el curso que aplica, en este caso, para primeros compradores en español. Entonces, aquí le damos clic y nos vamos a HomeTrek en español. Entonces, una vez que estén seguros que están acá, HomeTrek en español, si así lo desean hacer, si lo pueden hacer en inglés, genial, es el mismo contenido. Le van a comprar por 99 dólares, luego los va a llevar a la página de pago. Obviamente, ustedes tienen que colocar sus datos de su tarjeta, su correo, con el que van a hacer el curso en donde quieren recibir el certificado, su nombre, su apellido. Es muy importante que lo que se coloque aquí en esta página de compra sea los datos de la persona que va a tener el certificado, el titular del certificado del curso al finalizar el curso. Una vez que completen su compra, los va a llevar a esta página, se van a venir a esta página ya una vez habiendo pagado, habiendo ya pasado la parte de la página de pago. Ustedes tienen el HomeTrek en español y allí vamos a comenzar. Vamos a tener lo que es, vamos a hacer login en este usuario que yo tengo para efectos de prueba de este video. Y entonces comienza el curso HomeTrek en español. Aquí está todo el contenido. Es un curso bastante interesante y bastante educativo, muy bueno, porque les ayuda a comprender muchos temas de vivienda, de crédito. Es bastante educativo e interesante. Entonces, empezamos. Desde el principio ustedes van a ir paso a paso y lo que van a hacer es ir completando cada paso y van a decir completar y continuar. Y así van a ir continuando paso a paso, ¿ok? El siguiente capítulo y el siguiente capítulo. Entonces, ¿de qué se trata? Bueno, esta viene una imagen junto con contenido que ustedes van a leer, ¿ok? Lo maravilloso de esto es que ustedes pueden leerlo en español desde sus teléfonos, iPad o laptop. Ustedes van a leer de qué se trata ser propietario de vivienda, cuáles son los beneficios, responsabilidades. Cada vez que terminen una lámina pasan a la siguiente. La estabilidad de pasar de inquilino a propietario, que es el tema precisamente que estamos haciendo ahora en este curso de inquilino a propietario. Luego, cuando terminen cada capítulo de leer el tema de esa lámina, entonces vamos a completar y continuar. Y así van a ir avanzando capítulo a capítulo leyendo cada lámina. Así es importante que lean. Lo fácil de esto es que está en español y lo pueden comprender perfectamente. Y es muy beneficioso para su conocimiento. Y tienen que leerlo porque al final, detrás de cada módulo o al final de cada módulo, hay un quiz, hay un cuestionario. Ok, entonces ustedes tienen que responder el cuestionario. En este caso, el primer capítulo, cuáles son los beneficios de ser propietario de una vivienda. Bueno, estabilidad, equidad, creación de riqueza, beneficios fiscales, orgullo de propiedad, todo lo anterior o ninguna de las anteriores. Ok, entonces ustedes van a ir respondiendo de acuerdo a lo que estudiaron aquí. Cada una de las preguntas en el quiz. Vamos a ir por ello ahora en este video. Entonces, en ese primer capítulo vemos cuáles son los beneficios de ser propietario de vivienda. Y vemos que son estabilidad, equidad, creación de riqueza, beneficios fiscales, orgullo de propiedad. Todas las anteriores o ninguna de las anteriores. Y la respuesta correcta es todas las anteriores. Todo esto es beneficios de ser propietario de vivienda. Entonces vamos a la siguiente pregunta. ¿Cuál de las siguientes no es una responsabilidad de ser propietario de vivienda? ¿Cuál no sería una responsabilidad de ser propietario de una vivienda? Y va a ser, en este caso, tenemos la opción A, mantenimiento y conservación. Opción B, llamar al arrendador cuando se daña el triturador de la basura. Ser buen vecino, estar preparado para emergencias. Cuando compramos nuestra casa, tenemos responsabilidad del mantenimiento, de ser buen vecino y estar preparado para emergencias. Pero ya no tenemos al arrendador para llamarlo si algo se dañó. Entonces, definitivamente, esta no es una responsabilidad de ser propietario de vivienda. Vamos a la siguiente. ¿Cuál de los siguientes le ayudará a mantener buenas relaciones en su vecindario? Miren las opciones, que muchas veces es hasta cómico las opciones que colocan, es muy obvio. ¿Cuáles le ayudarán a mantener buenas relaciones con su vecindario? Organizar una fiesta el 4 de julio con fuegos artificiales prohibidos localmente. Obviamente no, vamos descartando. Publicar inquietudes sobre sus vecinos en Facebook, tampoco. Dejar que su perro suelto deambule por el vecindario, tampoco. Conocer a los vecinos en persona y tratar directamente los asuntos que preocupan a ambos cara a cara. Definitivamente, esto aplica más en lo que es mantener buenas relaciones con sus vecinos. Siguiente. Es, ¿qué es lo primero que debe hacer una persona cuando decide convertirse en propietario de una vivienda? Y tenemos opción A, firmar el contrato con una inmobiliaria, hacer una oferta de una casa, revisar las finanzas y comprobar su salud crediticia o solicitar una hipoteca. Y si lo vemos en orden, en orden cronológico, que es lo primero, aquí sería la palabra clave, lo primero que debe hacer una persona cuando decide convertirse en propietario. Y es esto que ustedes están haciendo justo ahora, que es ver este video para educarse y para prepararse. En ese caso, no sería el orden correcto firmar un contrato o hacer una oferta o solicitar hipoteca, si antes usted no ha revisado sus finanzas y ha comprobado la salud de su crédito para ver si usted es elegible para comprar. Entonces, esa sería la respuesta correcta. ¿Cuál es la definición de equidad de la vivienda? Equidad de la vivienda. Entiéndase también como equity, esto es una traducción de inglés a español, que la verdadera traducción a español sería plusvalía, la plusvalía de la propiedad. Entonces, dice la opción A, es el valor acumulado de la vivienda, el valor que tiene su propiedad en comparación con el monto que le debe al banco, es el valor en el mercado menos el saldo de su hipoteca. Esa es la definición de plusvalía, equity, en este caso, esta palabra que está aquí, que es equidad, que realmente es una mala traducción al español. La opción B es el valor acumulado de la vivienda, el valor de mercado de la vivienda. En este caso, por ejemplo, si están diciendo acá en esta opción B que es incorrecta, dicen que el valor de plusvalía es el valor del mercado de la vivienda. No del todo, porque realmente es el valor del mercado, pero restándole lo que usted le debe al banco. Ese saldo positivo a su favor, digamos que usted tiene una casa que está valorada en 500 mil dólares y usted le debe 200 mil al banco, entonces su equity plusvalía es de 300 mil dólares. Esa diferencia entre lo que usted la puede vender y lo que usted le debe a la hipoteca. Entonces, definitivamente, la opción A es la mejor respuesta. No es ni el saldo a la hipoteca ni el valor del mercado, es la diferencia, ese balance que hay allí. Vamos con la siguiente pregunta. Ya el primer capítulo, esto es lo que es el quiz del primer capítulo, vamos con el siguiente. Entonces, el segundo capítulo habla acerca del presupuesto, cómo presupuestarse para comprar casa. Entonces, todo este tema del segundo capítulo habla de cómo hacer su presupuesto, cómo mejorar su ingreso o cómo poder presentar su ingreso al banco, cómo establecer las prioridades en cuanto a su ingreso y vigilar los gastos, los gastos necesarios e innecesarios, cómo eliminar esos gastos hormiga. Esto de verdad que está bastante bueno desde el punto de vista de finanzas personales. Así que luego de que vayan lámina, lámina, completando, leyendo una por una, igual que en el capítulo uno, al final van a ir a lo que es el quiz de ese segundo capítulo. Entonces, fíjense, van a tener incluso hasta cómo hacer un presupuesto en una hoja de cálculo, para esas personas que les gusta el Excel y son bien estructurados y les gusta colocar todo allí bien organizadito. Van a tener, van a aprender aplicaciones para crear presupuestos, cómo ahorrar para la casa, fondos de emergencia, fondos de reserva, hábitos de ahorro, reducir gastos, aumentar ingresos. En fin, esto está muy bueno desde el punto de vista del presupuesto, pero vámonos entonces a lo más importante que es el quiz. Voy a moverme para acá. Y dice, ¿cuál de los siguientes es un ejemplo de un gasto fijo? Comestibles, electricidad, alquilero pago de hipoteca, gasolina. Entonces aquí definitivamente su gasto fijo sería, la que mejor se adapta es alquilero pago de hipoteca. Vamos a la siguiente pregunta. ¿Cuál de los siguientes ejemplos muestra un déficit presupuestario? Déficit presupuestario, dice, ingreso mensual 5.600 dólares y gastos mensuales 5.400. En este caso, esta familia gasta casi casi todo lo que gana, solamente le quedan 200 dólares de ahorro, por así decirlo. En esta, en el ejemplo B, ingreso mensual 3.200, gastos mensuales 3.500. Esta es la opción en la que hay un déficit porque la familia gasta más de lo que gana. Entonces, siguiente sería, ¿con qué frecuencia debe revisar su presupuesto? ¿Diario, semanal, mensual, una vez al año o anualmente? La verdad es que esto depende de cada quien, pero si ustedes están en una meta de corregir su salud crediticia, sus hábitos financieros, la idea no es que sean tan estrictos como que diario, aunque es bueno saber tener un tracking de qué hizo usted en el día, si usted de repente se paró varias veces, tomó café por fuera, comió por fuera, a lo mejor hay muchos gastos hormiga que usted debe vigilar, lo puede hacer semanal, lo puede hacer mensual, o incluso hay personas que hacen presupuestos anuales y no chequean sino hasta una vez al año. Pero lo ideal y según el curso es que la frecuencia sea mensual. En esta parte de los ingresos está explicado cómo van a ustedes a poder entender cuánto es el ingreso fijo y el ingreso variable, cómo van a hacer con una fórmula de multiplicar su ingreso neto por los 26 pagos que usted recibe en el año o si usted cobra quincenal son 26, si usted cobra semanal son 52, así que dependiendo de cómo ustedes cobren, si es de nuevo quincenal 26 y si es semanal 52. Entonces siguen la fórmula que dice aquí y ustedes van a poder saber cuánto es su ingreso fijo mensual, su ingreso promedio o ingreso fijo. ¿Por qué? Porque hay otros gastos variables como por ejemplo overtime, comisiones, perdim, otro tipo de bonos que no se consideran ingreso fijo. Entonces eso se suma y se promedia aparte. Pero el salario fijo que se le presenta al banco, el que se dice en la aplicación que es el salario fijo, es este ingreso. Entonces esta parte en la descripción de lo que es el ingreso está súper buena. Hablar de cuáles son las prioridades, su prioridad es comprar la casa, la casa está por encima de carros, de tarjetas, de viajes, de vacaciones, de cualquier otra cosa, la prioridad es la casa. Entonces hay otras herramientas súper útiles aquí. Y miren, hay una que incluso es el Excel, una hoja de cálculo en Excel, en donde ustedes van a poder elaborar un presupuesto mucho más pro. O sea, a las personas que son estructuradas y les gustan los numeritos en Excel y llevar todo bien organizadito, excelente esto para ellos. También otras aplicaciones como Mint, Pocket Word, que son aplicaciones que te ayudan a tener un seguimiento de tus gastos, de tus ingresos y te ayuda a poder cumplir con ese presupuesto, esa meta de los ahorros que te estás planteando. Entonces, bueno, vámonos finalmente a el quiz. Siguiente pregunta. Hay muchas maneras de crear y realizar el seguimiento de un presupuesto. Entre ellas están utilizar un lápiz y un papel, utilizar una aplicación de presupuesto, trabajar con programas de hoja de cálculo como Excel o todo lo anterior. La verdad es que usted puede hacer su presupuesto hasta en una servilleta, todas las anteriores. Usted no necesita específicamente un software, porque usted lo puede hacer en una paginita cualquiera con su lápiz y papel. Entonces, siguiente. Sería un buen uso de un fondo de emergencia. Sería cubrir sus facturas de vacaciones. Eso no es una emergencia. Pagar por el remolque después de que su automóvil se averíe. Eso de pronto sí puede ser una emergencia. Actualizar su teléfono al último modelo. Eso es un gusto, no una emergencia. Gastos de guardería para su hijo. Eso es una lista de prioridades en los gastos fijos, más o menos. Si pagan guardería o cuido para sus hijos. Entonces, el fondo de emergencia sería para el remolque si tienen un accidente o una avería del carro. Entonces, aquí tenemos esta, con qué frecuencia se debe revisar el presupuesto y el curso habla de una frecuencia en vez de mensual, anual. En mi opinión, la frecuencia debería ser mensual para hacer un tracking correcto y correcciones a tiempo para no tener sorpresas al final del año. Ok, vamos al siguiente capítulo que es cuánto debo pagar por una casa. Este capítulo habla de que si usted estaba pensando en comprar casa, usted debe empezar por entender cuánto puede gastar, ok, cuánto puede ser destinado para el pago de esa casa, cuánto es dentro de ese presupuesto que ya le enseñaron a elaborar en el capítulo anterior. ¿Qué se supone que sería el monto de una hipoteca, ok, para que usted pueda estar cómodo con el pago? Entonces, es un módulo corto, ok, son solamente estas láminas en donde hablan acerca de los costos iniciales. Aquí van a ver lo que es el pago inicial de la casa, qué es lo del depósito, los gastos de cierre, costos de mudanza y los costos inherentes a lo que es comprar una casa, ok. Entonces, bueno, hay un ejercicio de cuánto debo pagar por una casa. Aquí esto es interactivo, ustedes pueden colocar lo que es su ingreso. Esto viene siendo una calculadora de capacidad de endeudamiento, ok. Ustedes colocan su ingreso, los gastos, vehículos, tarjetas de crédito y todo. Entonces, eso les va a arrojar una cantidad de cuánto sería como que esa capacidad de endeudamiento para lo cual usted podría buscar una casa que el pago mensual se adapte a eso. Entonces, bueno, vamos a utilizarlo, vamos a hacer un ejercicio. Digamos que usted tiene un ingreso combinado anual de 8 mil dólares, por poner un monto, ok, un ejemplo. Los pagos mensuales de manutención a menores vamos a dejarlos en cero. Pagos mensuales de auto, coloquemos que deben 500 dólares al mes. Pagos de tarjetas de crédito, 100 dólares. Cuotas mensuales para asociaciones cero. Otras obligaciones mensuales vamos a dejarlo hasta allí. Siguiente, usted va a tener un interés, aproximadamente el 5%, plazo de la hipoteca va a ser a 30 años, fondos disponibles para el pago inicial, estimados de impuestos anuales de la propiedad. Bueno, o sea, coloquemos que generalmente es el 1% el valor de la propiedad, ok. Si usted está buscando una casa de 300 mil dólares, aproximadamente, es un estimado, usted puede decir que el impuesto anual va a ser del 1%, que serían 3 mil dólares. Estimados de impuestos anuales para el seguro de la propiedad. Estimados de impuestos anuales para el seguro de la propiedad. Un seguro, los seguros después del último huracán subieron en el estado de la Florida. Vamos a colocar que sean al menos mil dólares anuales. La porción para el pago inicial, proporción inicial, proporción final. Entonces, estos son los porcentajes en donde usted se ubicaría en la capacidad de endeudamiento o el DTI, ok. Según este cálculo, que los prestamistas quieren ver su relación deuda-ingreso por debajo del 36%, o sea, que su deuda no debe pasar el 36% de su ingreso. Eso, en realidad, es en el mejor de los casos, ok. Pero, realmente, para los préstamos de ayuda, FHA y otros préstamos de primeros compradores, ellos tienen un porcentaje un poquito más elevado. Puede llegar al 40% o el 50% de su ingreso. Entonces, bueno, esto es como que una referencia estándar. Y así vamos a ir paso a paso. Aquí vamos a calcular el pago mensual más accesible. Ustedes pueden hacer uso de estas herramientas de calculadoras para colocar el monto de la hipoteca, el interés actual, cuántos meses, cuántos pagos, si desea amortizar un pago anual o mensualmente, y aquí le va a poder dar la información del monto que va a pagar mensual de la hipoteca, cómo va a amortizar, que eso lo vamos a ver en otro video, cómo amortizar el principal del préstamo de su casa para que usted la salde o la cancele en menos de 30 años, mucho menos, incluso puede ser 10 años o menos, haciendo la estrategia que les voy a enseñar en el otro video, que también es parte de este curso. Entonces, bueno, ustedes pueden hacer uso de estas calculadoras que están aquí para simplemente curiosear si así lo quieren. El propósito de este curso nuevamente es educar, es mostrarle a las personas que no tienen idea cómo se compra una casa en Estados Unidos, de qué se trata esto de ser propietarios. Habla de qué se trata la precalificación y la diferencia con una preaprobación, que no es lo mismo precalificación que preaprobación, eso yo siempre lo explico, siempre lo aclaro, y bueno, ya estamos llegando a lo que es el quiz. Los costos iniciales al comprar una casa incluyen pago inicial, gastos de cierre, gastos de mudanza, todas las anteriores. Realmente en el curso, en el capítulo de costos iniciales, ellos unen todo eso, lo que es el depósito, costos de cierre, gastos de mudanza, ¿ok? Ellos están colocando allí todo. Entonces, para efectos de respuesta correcta serían, en este caso, todas las anteriores, ¿ok? Siguiente, ¿qué cantidad de pago inicial? En el capítulo de los pagos iniciales, cuando habla de los costos iniciales, ellos explican que la cantidad de pago inicial que debe hacerse para evitar el PMI o seguro de la hipoteca, el Private Mortgage Insurance o seguro privado de la hipoteca, es en realidad a partir del 20% en adelante. Eso es el pago inicial que normalmente hace que se evite el PMI. Si usted compra una propiedad con menos del 20%, siempre va a tener el PMI, ¿ok? Se puede eliminar en los préstamos convencionales después de 5 o 7 años, y en los préstamos FHA es por 30 años. ¿Cuál de los siguientes montos muestra una relación saludable de deuda-ingreso? Veamos, el primer ejemplo, la primera opción, ingreso mensual de 5.000, pagos mensuales de la deuda, 1.000. Ingreso mensual, 10.000, pagos mensuales de la deuda, 4.000. Ingreso mensual, 6.000, pagos mensuales de la deuda, 3.000. Y en este capítulo, en la parte de la relación entre deuda e ingreso, ellos explicaban que la relación más saludable ingreso-deuda, o lo que para los bancos es el DTI, cuando usted le habla del DTI, DTI, se refiere a eso, ellos dicen que lo más saludable es que la relación deuda-ingreso esté por debajo del 36%, y en estos ejemplos de relación 5.000 ingreso-1.000 deuda, esta sería la que está por debajo de ese 36%. Estos otros ejemplos están por encima del 36%, digamos, en una proporción de 40% o 50%. Entonces, vamos a elegir la opción A, que es ingreso mensual, 5.000, deuda a 1.000, en el mejor de los casos. Ok, ¿cómo puede mejorar su relación deuda-ingreso? Y elija siempre la mejora. Aquí siempre, aquí en inglés lo dice, pero tomen esto en cuenta. Choose only one best answer. O sea, ustedes van a elegir una respuesta, pero la mejor, la que mejor se adapte. Ok, porque de repente dos están bien, pero elijan la que más se adapte. La opción A es pagar la deuda de su tarjeta de crédito, consolidar sus préstamos estudiantiles por un pago mensual más bajo, obtener un trabajo adicional y aumentar sus ingresos, todas las anteriores. Bueno, si leemos esto, realmente tanto pagar las tarjetas como hacer un acuerdo de pago para sus préstamos estudiantiles y obtener un ingreso adicional, le va a ayudar para mejorar la relación ingreso-deuda. Así que todas califican. Un pago hipotecario mensual incluye principal interés impuestos seguros, principal HOA impuestos, principal interés impuestos paisajismo. La que mejor se adapta es esta que tiene las siglas o el acrónimo PITI, P-I-T-I, porque realmente el pago mensual que usted le va a pagar al banco, a su entidad prestamista, va a ser por principal interés impuestos y seguros, ya que el HOA y el paisajismo, la cerca, la piscina, lo que sea, todo eso usted lo va a pagar aparte. Así que es la opción A, PITI. Este es el listo. Vamos con el siguiente capítulo que es el crédito. Aquí vamos a hablar de lo que es reporte de crédito, cómo se determina un puntaje de crédito, cómo mejorar su crédito. Estos consejos son excelentes. Así que lean el contenido, vayan lámina por lámina por el contenido y vayan aplicando inmediatamente las estrategias que están aquí para entender de qué se trata todo esto de la reparación de crédito, cómo lo van a poder hacer. Si ustedes tienen una deuda, fíjense aquí en donde dice cómo mejorar. Bajar las tarjetas es una muy buena estrategia que siempre funciona. Entonces aquí está una calculadora para poder hacer, le va a ayudar a analizar cómo usted va a hacer el pago de las tarjetas para ir mejorando esa relación de deuda, gestión de deudas, cuidado con las agencias de reparación de crédito. Hay un disclaimer, un dato curioso en donde, bueno, opciones, o mejor dicho, disclaimer de legalidad de la Ley de Equal Credit Opportunity Act, que es la Ley de Igualdad de Oportunidades de Crédito, Ley de Veracidad de los Préstamos, Ley de Prácticas Conjuntas. Todo esto lo vamos a tocar en la metodología de velocidad inmobiliaria en los últimos módulos en donde hablamos de datos legales, en donde hablamos de todo lo que es la parte de legalidad, de todas estas leyes que aplican en lo que es la compra de vivienda, en lo que es crédito, opción de financiamiento, opción de comprar vivienda, todas estas leyes que aplican. Así que, bueno, eso también es parte de este curso. Resumen y después de que hayan visto todo su contenido, van a hacer el quiz de prueba para poder avanzar a los siguientes módulos. Entonces, ¿cuál de los siguientes no es un factor considerado en su puntaje de crédito? Entonces, las opciones son su historial de pago, duración en su historial de crédito, cantidad total adeudada o la utilización del crédito y cuánto dinero tiene en su cuenta de ahorros. Es sencillo descartar que estas primeras tres opciones sí son consideradas en su puntaje de crédito. La que no es considerada y no es determinante es cuánto dinero tiene usted ahorrado en su cuenta de ahorros. Eso no está contemplado. Luego, ¿verdadero o falso? Lo más importante que puede hacer para tener un buen crédito es pagar sus cuentas a tiempo. Pues la verdad es que sí. Es una de las cosas más importantes. Ya que los pagos tardíos, tanto de carros, tarjetas, cualquier deuda, afecta negativamente su reporte, su puntaje, su credibilidad. Como prestatario, como la persona a quien le están haciendo el préstamo, sea tarjeta, carro, lo que sea, lo mejor que usted puede hacer es pagarlas a tiempo. Las agencias de reparación de crédito pueden eliminar información negativa de su informe de crédito, incluso si es verdadera. Aquí, cuando hablan acerca de cuidado con las agencias de reparación de crédito en esta parte, en cuidado con las agencias, ellos realmente tienen que tener mucho cuidado con las falsas promesas, ofertas engañosas de algunas agencias de reparación de crédito donde le dicen que le eliminan, que eliminan la información negativa, incluso si es verdadera. Eso pudiera en algunos casos lograrse, en otros casos no, porque si usted efectivamente tiene una información negativa de una eviction, de una collection o de alguna deuda que esté allí impactándole en su crédito, no se elimina así por así, no es que la eliminé, no la pagué y ya. Realmente, si es verdadera, usted puede hacer acuerdos de pago, usted puede llegar a otros medios de negociación para usted remover esa deuda de su crédito en cuanto a lo que es información negativa o inquiries negativos, pero no todo el tiempo se puede sencillamente eliminar y ya. Así que esto es falso. Un buen puntaje de crédito lo ayudará a obtener aprobación para hipoteca, calificar a mejores tasas de interés, facilitar el préstamo de dinero en caso de emergencia. Obviamente, todas las anteriores, tener buen crédito le ayuda para todo esto. Un informe de crédito incluye todo lo siguiente, una lista de cuentas a crédito, a ver, el reporte de crédito incluye sus cuentas en crédito, su banca rota y ejecuciones, registros públicos, recientemente consultas de los acreedores a quien usted aplicó para un crédito y saldos de sus cuentas bancarias. No, esto no, la E no incluye. Entonces, si la pregunta es excepto, aquí la palabra clave es excepto. Todo esto está incluido en su reporte de crédito, excepto esta que está aquí, porque sus saldos en la cuenta no están incluidos en su reporte de crédito. Ahora ya rápidamente nos vamos al siguiente capítulo, que es comprender las hipotecas. Entonces, aquí hablan de teoría, de lo que es el tema de los créditos hipotecarios. Entonces, ustedes van a entender cuáles son los tipos de hipoteca que hay a tasa fija, convencional, tasa variable, hipotecas de amortización, hipotecas revertidas, una cantidad de productos que tal vez usted pues ni siquiera sabía que existían y que no va a usar, porque no son, digamos, la mejor opción, sino que estemos hablando de lo que son los programas especiales 3.5 inicial FHA, que es el más común, programas de asistencia hipotecaria, como lo es el Hometown Hero, todos los programas de compra de vivienda de HUD para ayuda de asistencia a down payment. Entonces, bueno, aquí habla un poco de todo eso, de lo que es la parte de hipotecas y vamos a ir a el quiz. Entonces, ¿cuál es el beneficio de contratar a una hipoteca de tasa fija? ¿Cuál es el beneficio de contratar a una hipoteca de tasa fija? Y las opciones son un pago predecible durante la vida del préstamo, tasas de interés bajas al principio y luego ajustadas a la tasa del mercado, pagar su casa siendo un pago grande y después un periodo inicial de 5 años. O sea, estas últimas dos no es un beneficio de la hipoteca de tasa fija. Realmente, uno de los beneficios de la tasa fija es que sea un pago fijo por la vida del préstamo. Usted tiene la... Y de hecho, es importante aclarar que los préstamos de ayuda FHA convencionales después de la crisis del 2008 con todas las regulaciones hipotecarias que se hicieron, los más usados son los préstamos a tasa fija. No es que los otros ya no existan. Todavía hay reverse mortgage, hay tasas ajustables, todavía esos productos existen, pero digamos que no son los aplicados o no son los que los compradores toman para comprar su vivienda con financiamiento, sino tasa fija por 30 años. Entonces, definitivamente la opción A. La siguiente pregunta, verdadero o falso. Las personas que obtienen hipotecas de tasa fija tienen menos probabilidad de incumplir que aquellas con hipotecas de tasa ajustable. Esto es verdadero. ¿Por qué? Porque una persona que hace una tasa fija ya sabe y presupuesta, hablando del presupuesto nuevamente, cuánto es su pago, es predecible. Mientras que una persona que tiene una tasa ajustable obviamente no lo puede predecir y si la tasa ajustable del mes siguiente es superior a su presupuesto, puede ser que falle con el pago. Hacer un pago inicial más grande puede ayudarlo con lo siguiente. Hacer un pago inicial más grande, o sea, dar un down payment más alto. En este caso, si ustedes están haciendo este curso para lo que es la ayuda de down payment, presten mucha atención porque esto es importante a considerar. ¿Usted realmente necesita este programa de asistencia de down payment? Porque hay muchos beneficios en dar inicial. Si usted da la inicial del 3.5 de FHA o el 5% de convencional, hay beneficios porque su pago mensual va a ser más bajo, su pago mensual va a ser mucho más cómodo a que usted financie el 100% reciba uno de estos programas de ayuda que muchas veces tienen un interés más elevado y por lo tanto un pago mensual más elevado. Entonces, al hacer un pago inicial más grande puede ayudarlo con lo siguiente. A, reducir su pago mensual ya que necesitará pedir menos prestado. Eso no sería la que aplica. Evitar los pagos del seguro hipotecario privado tampoco aplica porque en estos préstamos hay seguro de hipoteca. Asegurar una tasa de interés. bueno, hay algunos, corrijo acá, hay unos préstamos especiales convencionales que no tienen PMI. 1% da un payment y hay uno, un programa que es convencional sin PMI que sería la única excepción a esta regla. Asegurar una tasa de interés más baja en su hipoteca, no necesariamente. ¿Convertirse en un comprador más atractivo para el vendedor? La verdad, no necesariamente. Ok, la siguiente pregunta dice ¿hacer un pago inicial más grande puede ayudarlo con lo siguiente? Y las opciones son a reducir su pago mensual ya que necesitará pedir menos prestado, evitar los pagos del seguro hipotecario privado, asegurar una tasa de interés más baja en su hipoteca, convertirse en un comprador más atractivo para el vendedor, todo lo anterior. Y aquí es importante analizar algo, realmente hacer un pago inicial más grande lo puede ayudar con todo esto. Ok, ¿por qué? Y esto es bien importante que lo tomen en cuenta ahora, porque si usted está haciendo este curso para esta certificación de primer comprador, para financiar el 100%, aquí es en donde tienen que detenerse a evaluar, ¿realmente les conviene hacer esto? ¿Realmente solicitar la asistencia para el down payment es estrictamente necesario en su caso? No hay ahorros disponibles, no hay una ayuda de un familiar de la cual ustedes puedan apalancarse para poder comprar su casa sin necesidad de financiar el 100%. ¿Por qué? Porque la verdad es que si ustedes dan un pago inicial más grande, pueden tener todos estos beneficios. Pudieran reducir el pago mensual, tener un pago mensual más bajo, porque obviamente están financiando no el 100%, sino menos. pudieran evitar los pagos de seguro hipotecario privado porque hay préstamos convencionales en donde después de 5 o 7 años el seguro de la hipoteca se elimina. Pudieran asegurar una tasa de interés más baja también en el caso de FHA regular, las tasas hipotecarias en este momento están mucho más bajas y convenientes. Y también lo convierte en un comprador más atractivo para el vendedor porque el vendedor ve una preaprobación donde el comprador está dando una inicial alta o una inicial que tiene los fondos para darle inicial es mucho más atractivo para un vendedor que un préstamo de 100% financiamiento, así que consideren bien si es la mejor opción para ustedes. En este caso, todo lo anterior aplica para ayudarlo a si usted da una inicial más alta. Aquí tenemos respuesta correcta, seguimos, está un poquito lento aquí. ¿Cuál de los siguientes no es un beneficio de una hipoteca a 15 años? Y la opción A dice puede obtener una tasa de interés más baja que con una hipoteca de 30 años, pues realmente no es así porque ustedes están financiando por menos tiempo y en ese caso cuando vean la parte de las hipotecas de 15 años van a ver cuáles son los pros y los contras, ¿ok? ¿Se ahorrará miles de dólares de interés? Repitiendo aquí la pregunta 4 de 5. ¿Cuál de los siguientes no es un beneficio de una hipoteca a 15 años? ¿Cuál no es un beneficio? Esta es la palabra clave, no es, ok. Dice, puede obtener una tasa de interés más baja que con una hipoteca de 30 años, se ahorrará miles de dólares en intereses llevando el préstamo a la mitad del tiempo y C, tendrá una cuota mensual más baja que con la hipoteca a 30 años. Realmente, el que no es un beneficio en este caso de la hipoteca a 15 años usted efectivamente sí se va a ahorrar mucho dinero en intereses, esto sí es un beneficio porque va a llevar el préstamo a la mitad y se va a ahorrar intereses. Va a tener una tasa de interés más baja que con una hipoteca de 30 años porque usted va a pagar el préstamo más rápido, pero no va a tener una cuota mensual más baja necesariamente que una hipoteca de 30 años porque al reducir sus pagos a la mitad el tiempo se reduce, la deuda es la misma por lo tanto su pago mensual es más alto entonces este no sería un beneficio. La opción C de tener una cuota más baja, se paga el préstamo en 15 años con un interés más bajo en menos tiempo pero la cuota mensual es un poco más elevada. Hay personas que eligen el 15 años financiamiento bueno, es cuestión de cada quien. Verdadero o falso un programa de asistencia para el pago inicial puede ayudarlo a aumentar su pago inicial y calificar para una hipoteca. A ver, y bueno aquí en esta 5 de 5 el módulo 5 está un poquito confusa la pregunta dice un programa de asistencia para el pago inicial puede ayudarlo a aumentar su pago inicial y calificar a la hipoteca. Yo creo que es falso pero la respuesta correcta es verdadera así que pendiente la respuesta aquí es verdadera. Entonces bueno ya culminado el quiz vamos al siguiente módulo que es cómo encontrar la vivienda aquí en esta parte van a reposar cómo es el tema de búsqueda cómo elegir a su realtor a la gente de bienes raíces con el que quieren trabajar cómo hacer la lista de deseos y necesidades definirla qué tipo de vivienda es lo que más se adapta cuáles son los recursos en línea para encontrar casa y finalmente vamos a la prueba. Usar un agente del comprador es una buena idea para los compradores de vivienda por primera vez porque los respaldan son educados en bienes raíces se encargan de la documentación en este caso todo lo anterior hacemos nosotros para ustedes los compradores. ¿Cuál de los siguientes es un ejemplo de un deseo y no de una necesidad? Casa de una planta con características para discapacitados tres habitaciones dos baños tope de cocina de granito y electrodomésticos de acero inoxidable en la cocina ubicado a 20 minutos del trabajo creo que ya es bastante obvio el deseo versus la necesidad y esto es un tema de conversaciones largas con mis clientes porque muchas veces ponen los deseos frente a las necesidades entonces ejemplo la apariencia de la cocina es más un deseo que una necesidad si usted es discapacitado o hay familiares discapacitados esto sí es una necesidad los números de habitaciones y baños es una necesidad muchas veces es una necesidad y la confunden con deseo porque hay personas que me dicen mira a mí me encantaría de cinco habitaciones porque así tengo sabes dos oficinas o una habitación adicional por si me llega visita bueno eso ya es un deseo eso se puede negociar realmente cuántas personas van a habitar la casa y cuántas habitaciones o dormitorios oficina en casa porque hoy en día todos casi todos trabajamos desde casa la mayoría trabajamos desde casa y pues el tema del home office se ha vuelto una necesidad también entonces la ubicación puede ser una necesidad si usted quiere estar a 20 minutos del trabajo lo que ustedes tienen que de verdad colocar bajo la lupa es un deseo o una necesidad para poder entonces así llegar a un acuerdo con la pareja muchas veces la pareja no está de acuerdo y si ustedes de verdad colocan una lista de deseos y una lista de necesidades van al final a entender cómo es la casa que realmente están buscando entonces esto es un ejemplo de deseo y no de una necesidad ¿cuál de las siguientes son características de ser dueño de un condo o condominio? cuotas mensuales de asociación de propietarios además de la hipoteca si esto aplica más restricciones sobre lo que puede hacer con su unidad en comparación con ser propietario de una vivienda unifamiliar es verdad hay más restricciones en los condominios menos costos de mantenimiento porque la asociación de condominios se encargará del mantenimiento exterior también es cierto porque usted paga una asociación de condominio más alta pero la asociación se encarga de todo el mantenimiento así que todas estas son características de ser dueño de condominio de apartamento lo que nosotros en nuestros países conocemos como departamento el mejor lugar para encontrar casas en venta es sitios web de bienes raíces sitios de reventa en línea tableros de anuncios en su centro comunitario o simplemente maneje y busque avisos aquí la opción A ellos en el curso para efectos del curso ellos dicen que son las mejores plataformas realmente son las más populares las más comunes por acá en la descripción de este vídeo les voy a dejar el enlace directo de mi página de búsqueda con acceso a las casas de nueva construcción porque tengo una página dedicada solo a lo que son casas de nueva construcción y la otra página de abierta en general tanto nuevas como usadas de homes.com que es una plataforma oficial que está vinculada LMLS que es nuestro sistema de listados múltiples en donde ustedes van a tener realmente la información veraz real de cuáles son las casas disponibles en el mercado yo quiero acotar en esta parte específicamente sobre Zillow es verdad que es muy popular y todo el mundo la utiliza nosotros listamos propiedades en Zillow también pero tengan en cuenta solamente para que tengan en cuenta que Zillow vende sus datos cada vez que usted deja sus datos en Zillow su nombre su teléfono su correo Zillow vende su información se la vende a personas que pagan por listas de datos para entonces llamarlos y prospectarlos para venderles hipotecas venderles casas para estar en esa base de datos de llamadas para venderles cualquier cosa entonces no necesariamente cuando dejan sus datos en Zillow se van a comunicar realmente con el listing agent ejemplo yo tengo una casa listada en Zillow y hay una persona que vio mi casa en Zillow y le gustó la quiere ver y coloca que está interesado por allí a mí no me llega esa información realmente directamente le llega a Zillow y ellos son quienes venden esa información a otros agentes que están pagando a otras compañías que están pagando por esos datos así que por favor mucho cuidado con dejar datos en Zillow.com ok es mejor que se comuniquen directamente con el agente inmobiliario con el que están trabajando 100% verdadero o falso clasificar ay déjame quitar esta fotito porque no me deja ver ok clasificar lo que es un deseo y lo que es una necesidad cuando busca una casa ayudará a que la búsqueda sea más fácil y más sólida financieramente totalmente esto es totalmente cierto listo por aquí ven que es súper sencillo y así van a ir completando módulo tras módulo quiz tras quiz y ya solamente nos quedan estos pasos el cuestionario del módulo 7 que habla sobre cómo hacer una oferta esto es una parte de negociación ok precalificación preaprobación hacer la oferta lista de verificación la función del agente de bienes raíces ok quiero aquí ir a esta parte a la lámina donde habla de lo que es las ofertas el rechazo y hacer rechazo de una oferta o una contra oferta ok y cuál es la función de su agente inmobiliario en este caso aquí 100% recomendado que trabajen con un agente experimentado y si están trabajando con un agente nuevo entonces asegúrense que ese agente nuevo tenga un mentor como el caso de mis agentes que yo tengo en mi equipo muchos agentes que son nuevos que están apenas en el primer año de su licencia y están como aprendices yo los estoy mentorizando entonces cuando mis agentes hacen ofertas yo les digo siempre háganle saber a su cliente que ustedes no están solos que ustedes tienen a un broker que está detrás de ustedes enseñándolos monitoreándolos ayudándoles con sus transacciones de modo de que si se presenta un rechazo de una oferta una contra oferta cualquier tema de contratos y de en lo que sea que suceda en la transacción el agente nuevo no está solo ok porque aquí se manejan muchos términos legales que son súper importantes que no debe dejarse en manos de una persona sin experiencia o sin una mentoría ok así que eso es súper importante vamos al quiz obtener la preaprobación o la precalificación también lo ayudará cuando esté listo para hacer su oferta ¿por qué? porque tendrá una buena idea de cuánto le prestará el banco lo mismo que la persona que vende la casa porque al obtener la preaprobación o la precalificación elimina la necesidad de una inspección de la vivienda esto no tiene sentido C obtener la preaprobación o la precalificación elimina la necesidad de una tasación tampoco tiene sentido entonces la respuesta correcta es A obtener una preaprobación o precalificación le ayudará ¿por qué? porque tendrá una buena idea de cuánto le presta el banco y también le podrá mostrar su preaprobación al vendedor para que el vendedor verifique que la persona puede comprar esa casa según su aprobación de banco y le puedan aceptar una oferta no tiene sentido enviar ofertas sin carta de preaprobación no sé si ya lo intentaron pero no tiene ningún sentido usted no puede enviar una oferta sin una carta de preaprobación porque el vendedor le va a decir ¿cómo me vas a comprar la casa? ¿cash en efectivo? ¿con financiamiento? ¿cómo me la vas a comprar? y la manera de probar siempre tiene que ser la prueba de fondos que va a ser o sus estados de cuenta si usted la está comprando de contado o la preaprobación es vital para que le aprueben una oferta ¿ok? ¿cuál de los siguientes datos se incluye en una oferta? los datos que se incluyen en una oferta puede ser vamos a ver qué dice aquí opción A el precio que se ofrece cómo se planea pagar efectivo y hipoteca claro que sí eso se incluye la cantidad de arras o dinero que aportará en este caso es como que el depósito de seguridad depósito de garantía si se coloca en la oferta claro que sí gastos de cierre y quién paga qué en el contrato SIS aparece una parte de desglose de gastos de cierre ¿ok? todo lo anterior entonces bueno en este caso la respuesta correcta sería todo lo anterior porque realmente las tres cosas aparecen en una oferta sobre todo cuando se le va a solicitar al vendedor un aporte para gastos de cierre y en la sección en donde aparece cuáles son los gastos de cierre de quién paga qué como por ejemplo el broker fee los impuestos el seguro la tasación todo eso está en el contrato estándar que utilizamos para compras de reventa o enviar ofertas que es el ASSIS contract entonces vamos a decir que es todo lo anterior seguimos y es una pregunta verdadera y falso al hacer una oferta el agente del comprador determina las condiciones precio ofrecido depósito de garantía quién paga los costos de cierre a ver al hacer una oferta el agente del comprador determina las condiciones realmente el agente del vendedor es quien evalúa la oferta cuánto es el precio ofrecido el depósito de garantía y quién paga qué pero aquí creo que la pregunta se refiere a que al momento de enviar la oferta quien determina las condiciones es el agente del comprador no eso es falso porque realmente las condiciones de la oferta se negocian con el comprador o sea ustedes los compradores gracias a nuestra asesoría y en esas conversaciones en esa negociación nosotros juntos como equipo determinamos cuáles son las condiciones de la oferta qué precio se va a ofrecer cuánto se va a dar de depósito de garantía y qué se le va a pedir de gastos de cierre al vendedor si se le va a pedir algo todo eso pues así que yo diría que es falso siguiente bajo cuál de las siguientes condiciones recuperará su depósito de garantía esto es súper importante porque cuando se compra una casa de tanto nueva como de reventa siempre se da un depósito de garantía y ese depósito puede ser recuperado sólo bajo ciertas circunstancias no todo el tiempo ejemplo vamos a ver aquí la opción A no pudo obtener hipoteca para la propiedad decidió comprar una casa diferente la casa fue tasada por más de su precio de compra su inspección regresó sin hallazgos ni reparaciones necesarias ok creo que es bien evidente que es la opción A que en el caso de que una persona no apruebe el financiamiento finalmente o sea después de entrar en contrato se fue a la parte de la aplicación formal del préstamo y si en ese periodo que normalmente dura 30 días la aprobación del préstamo no llegó o vino declinada rechazada negada entonces usted recupera su depósito inicial dentro de esos 30 días de periodo de financiamiento es súper importante las demás opciones no son condiciones para que usted recupere su depósito si usted decidió comprar una casa diferente entonces eso es su default o es su falta entonces no recupera su depósito y usted perdió el depósito que la casa fue tasada por más no es un causal de hecho eso le beneficia porque quiere decir que usted está comprando una casa más barata una casa que vale pero la está comprando más barata inspección sin hallazgos ni reparaciones tampoco es un causal porque no hay una en la parte de la cláusula de inspección lo que dice es que usted tiene cierta cantidad de días para negociar reparaciones necesarias pero si la inspección llegó sin hallazgos ni reparaciones pues no hay nada que negociar entonces definitivamente opción A verdadero o falso si un vendedor no acepta su oferta la primera vez usted puede presentar otra oferta eso es verdadero usted puede presentar cambiar la oferta volverla a presentar siempre y cuando la propiedad esté allí disponible para la venta y el vendedor esté dispuesto a recibir ofertas se puede ofertar no se pierde nada incluso hemos ofertado por casa fuera del mercado nosotros hemos hecho ofertas por propiedades de clientes que se enamoran de la casa y entonces me ha tocado conseguir la información del dueño de la propiedad y hacer ofertas y hey no es que no estoy vendiendo mi casa entiendo que la casa no está lista a la venta pero mi comprador está interesado usted pudiera evaluar esta oferta entonces siempre se puede hacer una oferta para una compra lo peor que puede pasar es que te digan que no entonces ya aquí estamos terminando el capítulo 8 se refiere a lo que son los pasos para cerrar acuerdo de compra es el acuerdo de compra o el contrato de compraventa inspección de la casa tasación que es el avalúo el appraisal o el avalúo garantías de la vivienda que en el caso de las casas de nueva construcción esta es una de las razones por las cuales recomiendo mucho casa nueva por las garantías asegurar la hipoteca gastos de cierre seguros de propiedades en las casas o el homeowner insurance que es el que le protege contra los daños ok depósito de garantía seguro del título cierre y finalmente prepararse para el cierre y bienvenidos a casa este es el gran día vamos al cuestionario de una vez vamos a ver ¿por qué hacer una inspección en la casa que planea comprar? ok opción A dice la inspección de la casa ayuda a garantizar que no surjan problemas inesperados con la infraestructura los servicios públicos y otros aspectos de la vivienda después de adquirirla correcto B si su prestamista pueda requerir una inspección antes de firmar la hipoteca en algunos casos en algunos casos no es necesaria una inspección más que todo pues FHA pudiera hacer que lo pida sobre todo en casas muy viejas si la casa es de los 70 si es una casa bastante vieja pues sí si no pasa la inspección de FHA no van a prestar el dinero le dará una idea de que también se ha mantenido la casa para que pueda estimar cuando necesitará hacer reparaciones y reemplazos sí también entonces todo esto es causal de por qué por qué hacer la inspección pues realmente todo esto aplica vamos al siguiente y es un prestamista puede no aprobar su hipoteca si la casa que está tratando de comprar se valora por mucho más que el precio de compra acordado no realmente si el avalúo viene por más que el precio de compra usted ganó y el banco también ganó porque está comprando una casa por menos de lo que realmente vale en el caso contrario sería si la que pasa aquí si la tasación la verdad la verdad es que si la tasación viene por debajo es decir si usted está intentando comprar una casa por un precio de avalúo la valoración más baja de lo que usted está ofreciendo ejemplo la tasación llegó por 400 y usted la está comprando por 450 el banco no le va a prestar los 450 le va a prestar hasta lo que llegó la tasación usted tiene que poner la diferencia cash el banco se protege con las tasaciones para lo que es el tema del precio de la casa es una regulación excelente que también en temas legales lo vamos a ver las tasaciones o los avalúos han regulado lo que es el costo de las propiedades el valor el precio de compra venta porque si usted está comprando con financiamiento se necesita una tasación si usted está comprando cash no la necesita pero si usted está comprando con financiamiento la tasación tiene que estar acorde y si la tasación no está acorde entonces usted tiene que poner la diferencia esto pasa mucho en Miami las tasaciones llegan por debajo ejemplo 100 mil dólares de diferencia una tasación llega por 500 y la casa la están comprando en 600 el comprador tiene que estar de acuerdo en que le toca colocar 100 mil dólares de diferencia porque el banco no le va a prestar más de lo que la tasación arroje como resultado continúo la opción B dice que la casa que está tratando de comprar se valora por mucho menos que el precio de compra acordado este es el ejemplo que les estaba dando y la opción C la casa que está intentando comprar se valora por el precio de compra o sea aquí la tasación llegó por más aquí llegó por el mismo precio en este caso estamos bien en el caso en que no le van a probar a menos que usted coloque la diferencia sería la opción B ok ¿por qué debería considerar comprar una garantía para el hogar o pedirle al vendedor que compre una garantía esto es negociable esto no es obligatorio pero si se puede negociar para que usted tenga protección la garantía dice usted puede tener protección en caso de que no pueda hacer el pago a la hipoteca no las garantías no cubren el pago a la hipoteca olvídese de eso B las garantías para el hogar cubren cosas que el seguro del propietario no cubre para electrodomésticos sistemas específicos del hogar eso sí es quedará protegido contra un incendio en su casa no la garantía no cubre incendios pero esto sí cubre cositas que el seguro de la casa no sirve así que bueno esto sí puede negociarse la ley de igualdad de oportunidades de crédito garantiza que no será discriminado en función de su ingreso del trabajo a tiempo completo información de sin forma de crédito historial de pago a tiempo utilización del crédito y puntas de crédito raza color religión origen nacional sexo estado civil edad dependencia de la asistencia pública esta es la respuesta correcta o sea la ley de igualdad de oportunidades de crédito se encarga y se asegura de que una persona que quiere optar por un préstamo hipotecario no sea discriminada por raza color religión sexo esto usted puede ser rechazado el crédito por su mal historial de crédito por esto si lo pueden rechazar por un historial de trabajo incompleto por esas razones sí pero no nunca ni por raza color origen de nacionalidad sexo estado civil edad dependencia de la asistencia pública esto no es la ley le garantiza que no va a ser discriminado por estas causas cuánto tiempo suele tomar la aprobación de una hipoteca bueno según dependiendo del tipo de préstamo que estemos usando te diría yo realmente porque puede puede darse el caso de tan rápido como dos semanas el promedio sería de 30 a 60 días ok de 30 a 60 días es lo normal para que se apruebe la hipoteca listo vamos al capítulo final que es el módulo 9 de un resumen ok ahorrar para el mantenimiento y emergencias seguridad de la casa impuesto aquí aquí está interesante leer sobre el tema de los impuestos de la propiedad ok así que léanse esta parte léanse cada lámina por lámina es muy bueno por educación de ustedes y ampliar sus conocimientos en este tema hipotecario sobre todo para que no se dejen llevar por comentarios de la calle aquí dice mira si no puedes hacer los pagos de la hipoteca qué puedes hacer qué hacer en el caso de que baje el ingreso suceda algo no sabemos Dios guarde pero si en algún momento no puedes pagar cómo puedes obtener ayuda qué puedes hacer valor acumulado en la vivienda para en el caso de que quieran refinanciar o revender esto está interesante ok y el resumen así que vean una por una voy directamente al módulo perdón al cuestionario ok para completar este video que ya estamos a casi una hora de video y ya estamos terminando el curso para tener el certificado después del cierre cómo puede proteger la inversión que ha hecho en su casa a través del mantenimiento regular de la vivienda estar preparado para emergencias mantener sus finanzas en buen camino todas las anteriores bueno después del cierre proteger la inversión que ha hecho en su casa obviamente todas las anteriores mantener su casa en buen estado estar preparado para emergencias y mantener sus finanzas en buena salud así que todas las anteriores dice que no wow aquí hay un error la respuesta correcta en este caso era mantener sus finanzas en buen camino para proteger la inversión aquí en mi entender todas aplicaban pero bueno ahí estamos con la opción C la siguiente es cuál de las siguientes es una buena razón para refinanciar su hipoteca ok ejemplo a su hija se va a casar y hacer un buen refinanciamiento con retiro de efectivo lo ayudará a cubrir el costo o sea refinanciar para sacar el dinero para cubrir la boda bueno ¿es esto una buena razón? las tasas de interés han bajado su puntaje de crédito ha aumentado y usted califica para una tasa de 1.5 más bajo por lo que reduce su pago mensual y le permite pagar la casa más rápido esto es una buena razón realmente para refinanciar la siguiente sería ¿le gustaría aprovechar el valor acumulado de su vivienda para pagar un vehículo nuevo? no no es para o sea el cash out o el refinanciamiento no se recomienda para pagar lujos gustos deseos como por ejemplo una boda o un carro nuevo si ustedes van a hacer una inversión inteligente ustedes van a invertir en un negocio en otra propiedad o si ustedes van a reducir simplemente el pago mensual porque el interés bajó entonces ahí si es recomendado sería la opción B verdadero o falso si experimenta dificultades como la pérdida del trabajo o una enfermedad y ya no puede hacer el pago de la hipoteca no hay forma de evitar ejecución hipotecaria es falso si hay forma de evitar ejecución hipotecaria por alguna de estas razones usted puede aplicar a ciertos programas de forbearance o de planificación de pago como propietario de vivienda por primera vez es una buena idea obtener ayuda profesional para declarar sus impuestos porque siempre es recomendado ayuda profesional para declarar impuestos porque puede calificar para exenciones fiscales y créditos fiscales relacionados con sus costos de cierre mejoras de eficiencia energética en el hogar intereses hipotecarios un profesional de impuestos lo ayudará a maximizar sus beneficios fiscales por propiedad wow está bien extenso B sus impuestos aumentarán la necesidad no perdón su impuesto aumentarán y necesitará la ayuda de un profesional para estructurar sus pagos de impuestos ok como propietario de vivienda por primera vez es buena idea obtener un profesional para hacer impuestos por todos estos beneficios una persona con conocimiento un contador un CPA le va a ayudar a maximizar los beneficios fiscales por ser dueño de vivienda existen beneficios fiscales para los dueños de vivienda los impuestos de la propiedad los costos de cierre la depreciación hay muchos costos muchos montos que pueden ser directamente deducidos de sus impuestos así que es muy importante que tengan una asesoría profesional de taxes para esto para obtener estos beneficios el primer paso para prevenir emergencias es conocer su hogar cómo puede hacerlo pedir a los propietarios anteriores cualquier información que tengan sobre la antigüedad actualizaciones de electrodomésticos sistema de calefacción y refrigeración ventanas techo descargar los manuales de mantenimiento del propietario de los aparatos sistema hacer una lista de verificación de mantenimiento para sus electrodomésticos sistemas principales lleve registro de fechas servicios y reparaciones el primer paso para prevenir emergencias es conocer su hogar usted lo puede hacer con todo esto en mi opinión todo lo anterior vamos a ver si no me equivoco nuevamente porque usted le puede pedir usted puede pedir a los propietarios cualquier información que tengan sobre la antigüedad sin embargo ellos no están realmente puede ser que usted esté comprando una casa un inversionista y el inversionista nunca vivió en la propiedad por lo tanto no va a haber un seller's disclosure que le diga qué pasó en esa casa que está bueno que está malo que está dañado sin embargo usted lo puede obtener el seller's disclosure de una persona que sí habitó la propiedad usted puede descargar manuales de mantenimiento usted puede hacer una lista de verificación que esta también sería una de las mejores opciones en lo que creo hacer una lista de verificación para ver cuándo se reparó cuándo se arregló y así estar al tanto de prevenir emergencias en su casa de hecho en este capítulo de la prevención de emergencias hay una lista de verificación de todo lo que usted de acuerdo a la temporada del año es recomendable hacerle mantenimiento así que vayan a esa parte lo van a ver en el curso en esa parte es súper o sea háganle un print de pantalla impriman para que tengan esa lista de verificación de cada área de la casa para poder prevenir emergencias o daños dentro de la propiedad y la mantengan en mejor estado ok la siguiente aquí vamos con la conclusión del curso ya estamos casi listos viene una parte de felicidades prepárese financieramente últimos detalles de consejos financieros encontrar el hogar adecuado mantenimiento y hora de empezar ahora ya después de esto ellos le dan como que el alta de que ya está listo y viene el cuestionario final de home track ok entonces estas son 10 preguntas ok que básicamente engloban todo el curso ok de lo que vimos anteriormente este va a ser el último quiz así que vamos a darle entonces aquí vemos que se nos repite ciertas preguntas que ya vimos ok en los módulos anteriores y los beneficios de ser propietario que son estabilidad equidad creación de riqueza beneficios fiscales orgullo de propiedad vamos a ir una por una por esas 10 preguntas nuevamente en este caso cómo se crea un presupuesto estamos viendo que se repiten preguntas esto lo van a poder pasar sin problema porque ya ha quedado en este video vamos a ir al final entonces vimos cómo se repitieron las preguntas que ya habíamos contestado anteriormente ok es un repaso de todas las preguntas anteriores en 10 como un quiz y bueno finalmente está sencillo hacer esa aprobación de ese quiz ustedes pasan con el 70% si no responden a ver son 10 preguntas tienen que responder 7 buenas 7 de 10 para pasar ok si ustedes no pasaron le van a hacer clic en retake quiz digamos que obtuvieron menos del 70% pueden retomar el quiz y es súper sencillo porque ya saben cuáles son las preguntas que van a salir en este caso vamos a repasar la de cuáles son los beneficios de poseer vivienda presupuesto pago mensual dos preguntas de verdad y falso un agente del comprador me preguntaron si este quiz puede variar y bueno la verdad es que si pudiera ser que yo no he visto que hayan variado las preguntas pero en este caso si ThinkFig si la plataforma tiene un algoritmo en donde puede que cambie las preguntas probablemente sí pero hasta donde yo tengo entendido esta plataforma tiene las mismas preguntas así que es súper sencillo además supónganse que cambien son muy obvias las respuestas es muy sencillo así que pues nada esto es todo aquí luego una encuesta final de que si tuvo un problema bueno para ustedes tener un feedback con HomeQuiz y finalmente aquí vamos a responder porque quiero ir al final quiero ir al final para que vean cómo es el certificado y cómo descargan el certificado que es lo más importante ok entonces una vez que terminan la encuesta ustedes pueden colocar ahí el feedback que quieran colocar que les pareció todo lo demás pero aquí llegamos a la parte de felicidades si usted ha completado el HomeTrack en español obtenga su certificado entonces nos vamos a ir a la página que se va a desplegar y aquí está el certificado en español de HomeTrack y listo ustedes le van a dar en donde dice descargar PDF y ya tiene su certificado así que así que ya llegamos al final de este video espero que pongan en práctica ya mismo y así como en este video en una hora aprueben su curso y obtengan su certificado y estén listos para esa compra de su primera